¡Piun! ¡Qui! ¡Hola, Golden! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, a ver... Hola, Claudia ¿Has venido a ver el libro? Puedo tener hasta cuarenta y cuatro Apresto, Etio ¿Qué tal vais, gente? Contadme Ok 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 Bien El dinero de cualquier hombre vale lo mismo No No es nada comparado conmigo Ha sido un placer atenderle Vale Vale No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! No sé en qué momento he comprado el mapa Pero he comprado el mapa Ayer compré el mapa de los montes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En plan el de por ahí Y ahí no recuerdo haber comprado nada No lo sé A lo mejor sí, o sea, no lo descarto Lo tengo A ver, es posible que lo comprase sin darme cuenta En plan todo esto de pa 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 pero... no sé vuela si, si, si si, si si, si si, si 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 hay que decir que pasar a caballo por aquí es bastante mejor que con la puta carreta de los cojones porque otra cosa no, pero esa carreta se... funcionaba un poco como... como quería era la chungueta más que la carreta perdón ahm ok, vamos a ver ah no 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 vale no 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 Um... ¿Yo me voy a venir por aquí, hombre? ¿Van por aquí detrás? Ah, filo de puta Vale ¿Carretera no? ¿Un caminito? Sí ¿En serio? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Cando! Esto de vez de luego es una cosa, eh? me estás pidiendo ayuda literalmente o solamente buscas apoyo moral yo es que para el apoyo moral soy un poco sargento no sé si te merece la pena me rayé cuéntenos yo mi ayuda va a ser nefasta eso sí porque yo de mangas y animes también digo el estilo de el estilo de de dibujo de se me olvida el nombre pero sé que es muy importante yo lo siento pero se me olvida el nombre no era justamente algo así no no el nombre de joder el nombre del artista digo que murió hace poco bueno hace poco no nos entendemos el miura eso que yo siempre siempre en mi cabeza siempre en mi cabeza siempre pensó que era mi aura no sé por qué en mi cabeza tengo mi aura no preguntéis no preguntéis como que yo en mi cabeza lo tengo que y que el no os Pues ahora me explicas Ahora es cuando explicas Porque en mi Vale, vale, gracias Es que no has puesto toro Has puesto toto Y entonces Entonces yo he leído Y lo he leído Con toda la normalidad El toto, total Y lo he leído con toda la normalidad A ver, yo es que lo recuerdo Porque me acuerdo del toto de Miura Me quedo así Oye, a cada uno Cada uno Con sus cosas, yo que sé, ¿sabes? No lo sé Joder, macho No, no, no Seré juzgaciones Seré juzgaciones Pero 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 esto es divertido Esto es jajas Esto es jajas Esto es jajas Caballo ¿Dónde? ¿Dónde un caballo? No hay caballos ¿A qué te refieres, Pau? Eh, pues yo lo veo bien Yo lo veo bien Sí, es lo primero que me he fijado Porque lo has dicho Miré en inter... Escúchame Miré en internet Literalmente Cualquier cosa Yo lo veo bien No hay caballo ¿Qué tal? Sente ¿Qué tal? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Uy, hola. ¿Es posible que pillase? ¿A qué te referías con lo de maldades? ¿Es posible que pillase? ¿Del dibujo? Es un poco eso, ¿no? El... Investigar. ¿Es posible que pillase? ¿Qué? 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 Imagino que es algo que no puedes contar, ¿no? ¿Qué? 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 Oye a ti. ¿Qué? Que encima... Ahora nos vamos a quedar... Los dos en plan... Es que lo sabes... Hehehe Vale. Titanes de la industria. Edison. 4 igual a 1. 4 igual a 1. Vale, así que el 7 es un 0, el 1 hace un 4 y el 9 hace un 2. Querido señor Morgan, me he enterado de un asunto muy grave. Nikola Tesla plantea utilizar el FDE4 para crear una red de información en todo el mundo. Y lo que es aún peor, pretende que se pueda acceder gratis. Imagínese de conocimiento repartido entre las masas de forma instantánea. Eso dificultaría mucho más todo lo que intentamos hacer. Debe cortarse de inmediato la financiación para sus experimentos. Por si tiene reparos, añadiré que Tesla pretende también suministrar electricidad gratis. Lo que nos sacaría del negocio. Ya ha empezado a comunicar a Tesla en la prensa. Usted retírele los fondos y yo me encargaré del FDE4. Atentamente. Thomas Edison. Pues tonta tú por haberse lo comentado cuando sabías que te ibas a decir que sí. Edison prueba el riesgo de tal. He dicho en prueba, en riesgo, tu puta madre, que no me das para leer, tío. Y el que conociera el secreto para liberarlos. Pero lo usaron para volverlo loco. Porto. Dos punto, punto. Dos punto, punto. ¿Esto qué es? Es que a lo mejor dos punto, punto significa esto. Entonces. Vamos a probar. No. Eh... O sea, hay dos borrones. O sea, ¿sería así o qué? Plan de normal. O así. O sea, hay dos borrones. Tampoco A ver Aquí aparece dos punto punto Pero dos punto punto Dos Dos punto punto Querido señor Edison Le doy las gracias por dejarme usar El FDE4 Todos estos años Gracias a él he convertido a los trabajadores De que Convencido a los trabajadores De que les subiría el sueldo A 5 dólares al día Cuando en realidad se lo recortaba Pero he tenido que prescindir Del FDE4 Y siguiendo Sus órdenes lo he enviado a Europa Lo tiene H Así que asumo que en cuanto lo controle Empezará la guerra Dejaremos que se divierta Quien sabe Tal vez Europa necesite una buena purga Y después acabaremos con una gran explosión Según lo planeado Tras el caos bélico Emergerá un nuevo orden Le adjunto a la foto De Florida Usted Yo Este verano deberíamos vernos más En el campo de golf Suyo Ok Ok ¡Gracias! ¡Gracias!